Buenas tardes, Arracha León. Muchísimas gracias siempre a las personas que venís aquí y nos acompañáis presencialmente en esta maravillosa sala de Cibox Condestable, también a la gente que nos veis por streaming o que veis después las conferencias en los canales de YouTube. Hemos llegado al ecuador de esta edición, una edición que está siendo preciosa, emocionante, interesantísima. Esperamos que nos sigáis acompañando en la segunda mitad del proyecto porque quedan cosas realmente increíbles por delante. Como siempre, antes de presentar a la invitada llega el apartado de los besos. Hoy le quiero dedicar unas palabras a dos amigas, dos personas que quiero con toda mi alma. Una está en esta sala y otra nos ve siempre por el streaming. Son personas a las que me unen décadas de amor, de crisis, de risas, llantos, melodrama, carnaval, fiesta, tragedia. Creo que las verdaderas amigas hacen que la vida sea posible, simplemente. Entonces, Silvia Hermosaz, te quiero, un beso grande. Y Sara Merek, un beso enorme, te quiero muchísimo. Dicho esto, buenas tardes, Maffer. El otro día me pasó una anécdota que una conocida me dijo que alguien que había estado aquí comentaba con humor, decía, es que Nerea las presenta todas como si fueran premios Nobeles. Y eso tiene que ver, obviamente, porque yo tengo una admiración y un amor especial por las invitadas. Pero es que realmente creo que hoy sí que tenemos sentada aquí a una persona que tal vez en dos décadas o tres, cuando sea, pueda ganar un premio Nobel. ¡Ay, por favor! Gracias. ¡Por favor! Es verdad, es verdad. ¡Ay, por favor! Lo digo en serio. Es una autora superlativa, de esas cuya capacidad transformadora en la literatura y en la visión del mundo es casi revolucionaria. Es poseedora de un mundo propio, de un estilo y magnetismo literario absolutamente reconocible. Es una maestra absoluta del cuento. En los libros de Maffer, de María Fernanda Ampuero, que de momento son dos obras maestras, Pelea de Gallos, editado en 2018, y Sacrificios humanos del año pasado, 2021, encontramos un universo convulso, sacudido por violencias oscuras, en el que las mujeres, fundamentalmente, están acechadas por violencias de todo tipo. Y donde estas mujeres están narradas con precisión, con una poética doliente, majestuosa, donde la justicia empieza en el texto por nombrarlas, aunque muchas veces no haya otra salvación posible en las páginas. Su estilo es portentoso, hay un bellísimo manejo del lenguaje, no es nada fácil hacer lo que haces, ser capaz de extraer poética de tanto horror. Y, como digo, en su literatura hay espacio para lo fantástico, por supuesto, porque ella practica ese género, pero lo real, lo terriblemente real, está siempre presente la crueldad en todas sus dimensiones y el horror cotidiano. También, bueno, podemos encontrar, para las que, bueno, supongo que muchas habréis leído esos dos libros que he mencionado, también está presente en varias antologías. Una de ellas, que a mí particularmente me gusta, es el libro Tranquilas, historias para ir solas por la noche, en la que hay un cuento de María Fernanda. Y tengo un cacao aquí con mis notas. Bueno, fundamentalmente yo creo que ya os he dicho un poco la talla de esta escritora, aparte de que es un ser humano delicioso, amable, cálido, llena de un sentido del humor que dices, no sabes de dónde sale todo lo oscuro de su literatura en alguien tan luminoso. Y es un honor tenerte aquí, Emmafer, te queremos mucho, esperemos seguir haciendo proyectos para atraerte, y de verdad que yo en lo personal te admiro lo indecible. Así que te vamos a dar un aplauso enorme y muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde-noche. Siempre lo digo, al principio de todos los actos, me sigue conmoviendo que alguien elija venir a escucharme a mí, que tantas otras cosas que hay que hacer por allí afuera o en Netflix. Eso es muy emocionante, todavía me sigue emocionando un montón, y sobre todo creo que le sigue emocionando muchísimo a la María Fernanda, de 27 años, que llegó a este país sin documentos, que estuvo sin documentos dos años, que no podía conseguir trabajo, a la que las personas le decían que se volviera a su país, y no le gustaban las condiciones, y que lloró muchísimo en la oficina de extranjería. Así que siempre me resulta pasmoso que fuera de la ciudad en la que vivo, Madrid, haya gente que quiera escucharme. Me resulta... Muchísimas gracias, de verdad. El aplauso es para ustedes por seguir creyendo en la literatura, por creer en estas mujeres tan extraordinarias que organizan este evento tan bello, donde ustedes pueden conocer no solo a una autora contemporánea, sino a la autora que nosotras hemos elegido para presentar, y a la que nosotras admiramos. Yo estoy muy nerviosa hoy, porque siento que es mucho más fácil para mí hablar de lo que yo escribo, y me resulta más fácil, digamos, hacer una entrevista pública o una mesa redonda, como la que hicimos con Mónica Ojeda, me parece que en octubre, puede ser, en la que nos sentíamos, bueno, acompañadas y mucho más cómodas. Yo espero en este momento estar acompañada de Amparo Dávila, autora mexicana muy desconocida, incluso para los autores y autoras mexicanas y mexicanos, ni qué decir para este lado del charco. Yo conocí a Amparo Dávila tarde, muy tarde, porque eso es una cosa que nos han hecho a todas, de desconocer a nuestras predecesoras. Si ustedes en este momento hacen el ejercicio de revisar mentalmente su biblioteca, ¿verán que la mayoría de libros que tienen están escritos por hombres? De hecho, yo ahora que estaba esperando el tren, entré en la estación de Atocha, el relay, que te venden las revistas, por cierto, qué grande se nos ha hecho la niña de, ¿cómo se llama? De Elena, que nos ha crecido la niña y la verdad es que no daba, yo no daba mucho porque protagonizar a portadas, la verdad, pero ahí está y bueno, en fin. Por si acaso hay alguien monárquico aquí, yo no, pero bueno, estaba ahí y entonces veía los bestsellers, los novedades, los libros que estaban a disposición de la gente que viaja y efectivamente, o sea, estaban muchos libros de hombres y los libros de Carmen Mola. Chistecito ahí de, bueno, para romper el hielo. Y entonces, claro, es muy interesante cuando te das cuenta de que esto que se llama ahora mismo como el nuevo boom de las escritoras latinoamericanas y que te meten de repente en el mismo saco de un montón de compañeras que están haciendo literatura de calidad, tú lo único que te queda es decir, yo no soy una excentricidad, yo no soy un fallo en el sistema, yo no soy algo que tenga que generar perplejidad, porque nosotras somos, porque todas esas señoras, Amparo, por ejemplo, miren la que linda, voy a ser bien parecida, ¿no creen? ¿No creen que es como María Fernanda Ampuero en el futuro? Y tiene gatos, o sea, yo voy y el camino está ya bien marcado. Ya les voy a enseñar una foto de Amparo de jovencita y con sus gatitos, siempre, yo no sé, seguro que iban a tomarle fotos a su casa y decía, venga el gato. Una mujer maravillosa, cero misteriosa y su literatura, bueno, ya les mostraré esta edición maravillosa de sus cuentos. Y lo que decía es que no las conocemos, incluso las que nos dedicamos a un género en concreto, que ya tiene INRI, que no conozcamos a todas, pero que las que estamos especializadas en un género, como es mi caso, en el género del terror y lo fantástico, no conozcamos a las mujeres latinoamericanas que hicieron las primeras historias de terror y fantástico, es como imperdonable, imperdonable, pero el canon es imperdonable, digamos, es una putada que no se… Yo en cinco minutos ya empiezo a hacer como Tourette y ya… O sea, por eso agradezco que nos han traído niñes, porque es de verdad una… El canon nos ha hecho mucho daño, muchísimo daño a todas. Yo siempre hablo de que es imperdonable que no conozcamos a Amparo, las que nos gusta el terror, lo fantástico, pero también a las que nos gusta la literatura en sí misma. Pero es que tampoco mucha gente ha oído hablar de Nelly da Piñón, autora brasileña, o Clarice Lispector, que creo que alguien aquí en la sesión habló de ella, pero que tampoco se la ha leído demasiado, y eso que estoy mencionando, así como dos de las inmensas, no se conoce a Nelly Campobello, que es una escritora mexicana, que tiene para mí las grandes historias sobre la Revolución Mexicana, y no, todo el mundo gringo viejo, gringo viejo, no. O sea, con respeto a Fuentes, pero la que era realmente impresionante era Nelly Campobello. Y lo mismo pasa en todos los países, con un montón de autoras. Yo, si quieren, empiezo a soltar más o menos, porque siempre está… Yo aprovecho mis cinco minutos de público para soltar mi… hacer mi excavación contra las fosas comunes a las que echaron a todas las escritoras latinoamericanas y españolas, seguramente también. Yo descubrí hace poco, poquísimo, que Emilia Pardo Bazán tiene historias de terror, y que escribía del género. Y la gente de solo la vincula porque era novia de este otro señor, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama. O como Elena Garro, que era esposa de este otro señor también. Hay que empezar a decir así, ¿eh? Como de… O Siri Housbet, que es la esposa de ese otro señor, ¿no? Que todo el mundo ha hecho como al revés, ¿no? La esposa de Carlos Fuentes, no. La esposa de aquel señor. Y entonces siento que cuando me ofrecieron ser parte de este ciclo tan necesario, yo no solamente tenía clarísimo que tenía que hablar de una escritora latinoamericana, sino que tenía que hablar de una escritora latinoamericana que fue predecesora, directa, y seguramente leída por Cortázar Borges, Quiroga y aquellos señores que se consideran en Latinoamérica los padres del género fantástico. Es decir, Amparo hizo Casa Tomada antes de que Cortázar siquiera estuviera pensando en hacer Casa Tomada. Y eso es una cosa que pasa con muchísima gente, pasa con muchísimas autoras. Si ustedes piensan, por ejemplo, en literatura ecuatoriana, probablemente piensen, ojalá, en Mónica, y modestamente en mí, y tal vez en Gabriel Alemán, o quienes conocen un poco más, en Jorge Icaza, que es un mítico autor de una novela que se llama Huasipungo, que es así como muy del movimiento indigenista, del realismo social. Pero en Ecuador hay una autora que se llama Alicia Janes Josío, que tenía que haber estado en el boom. Ecuador no estuvo en el boom, como bien saben. De hecho, José Donoso se inventó un autor ecuatoriano para el boom. que como para decir Ecuador es tan miserable que tengo que ensacar de la ficción un autor para ponerlo entre la lista de los del boom. Pues la autora del boom de Ecuador es Alicia Janes Josío y es mejor que varios de los autores, no voy a decir nombres, Jorge Amado, que están en el boom y hablando de Jorge Amado también con todo el respeto porque Doña Flor y sus dos maridos es divertido. Paralelamente estaba Clarice Lispector escribiendo, ¿no? En Brasil. Y Nelly da Piñón. Entonces, yo eso, por ejemplo, no se lo perdonó a aquella editora catalana que tanto se ama. Yo no se lo perdono, la verdad, con mucha pena. Tengo que decir que todas estas autoras de las que estoy hablando y Amparo de las que voy a hablar estaban ahí, no estaban bajo tierra. Alicia Janes, que es la autora de la que les hablé, se ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz en México. Es un premio muy importante que da mucha visibilidad. Es decir, no y Clarice Lispector. Clarice ya estaba ahí. Clarice casi ha estado ahí desde el principio de la tierra y no se la incluyó. Entonces, bueno, este preámbulo para decirles que para mí era súper importante hablar de una autora latinoamericana que se haya enterrado en esa fosa común que les digo, que es en la que se metieron los huesos de todas las que nos preceden a mí, a Mariana Enríquez, a Samantha Shuevlin, a Liliana Colanzi que se acaba de ganar el Rivera del Duero que es otra autora, es una autora boliviana que escribe sobre el género. Escribe ciencia ficción, fantástico y terror. Así que es un gran día para este género que siento que empezó en América Latina Doña Amparo Dávila. Entonces, se me pone a hacer la piel de gallina porque es muy emocionante, Liliana, se ganó. Es doblemente emocionante porque son como dos géneros, no solo el femenino, sino el terror, que se han dejado de lado y que de repente ocupan la hegemonía. Las que escribimos terror, siempre, los y las que escribimos terror, siempre hemos sido considerados como un poco más light, como un poco más de divertimento, como un poco más, bueno, piensen en Stephen King, por ejemplo, que Stephen King tiene, mientras yo empecé a hablar, desde que yo empecé a hablar, ya hay una novela suya traducida al castellano, no solamente en inglés, ya está traducida al castellano, de hecho, ya está en distribución en las librerías. Y Stephen King, para mucha gente, nunca fue considerado y no ha sido considerado un autor como lo es, porque si tú has leído a una novela de Stephen King, no puedes decir que es un escritor light. Y lo mismo pasa con Anne Rice, que acaba de morir, nuestra otra madre vampírica, que hizo una cosa que se adelantó muchísimo a los tiempos y fue hacer una cosa queer con el género del terror. El vampiro siempre había tenido una cosilla y erótica, pero Anne Rice hizo que hubiera una, que se cruzara la frontera de lo erótico del vampiro con todo el movimiento LGTBI. Así que, tremenda escritora. Y creo que Amparo se adelantó a casi todas ellas. Este libro que es un tesoro porque estoy esperando que algún editor en España diga hay que publicar los cuentos completos de esta señora sin dilación, o sea, mañana mismo. Este libro precioso lo publicó el Fondo de Cultura Económica de México. le pidió a Santiago Caruso que quienes aman el género del terror como yo y especialmente latinoamericano lo recordarán por sus ilustraciones de la Condesa Sangrienta de Alejandra Pizarnik, porque Santiago está especializado en cosas chungas y de miedo como yo. Y este es un libro tesoro, o sea, es un libro que seguramente es caro, yo lo robé, no tengo ninguna vergüenza en decirlo, me hicieron firmar libros en la Feria de Libros de Madrid cuando yo acababa de llegar estaba aterrorizada por el COVID, habían 400 millones de personas caminando por el retiro y yo tenía que estar ahí con triple o cuádruple mascarilla firmando libros, gente que me pasaba y me miraba como ¿quién es esta? Yo dije, muchas gracias, al final de las dos horas que te hacen sentar ahí hoy firma me referenda a un puero y la gente ¿sá quién es? Entonces dije, gracias Fondo de Cultura y me lo robé y de hecho los llamé antes de venir y les dije, oigan, ¿me pueden prestar el...? Porque tienen una edición de cuentos completos que es así también en pasta dura y una edición de todos sus poemas porque era una gran poeta y me dijeron que ya no los tenían pero yo creo que sí, yo creo que sí los tiene, a ver si alguno hace una prueba porque venden online y estoy segura que los tienen María Fernanda no lo va a devolver. Bueno, este es un libro precioso, un libro arte, un libro objeto y yo entiendo que puede resultar caro, de hecho, las ilustraciones de Santiago Caruso de verdad que dan ganas como de... Luego se las muestro de ahí, pero de verdad que dan ganas como de recortarlas y ponerlas en la casa pero luego te cargas el cuento que está detrás. Eso a mí me molesta mucho de los libros artísticos pero bueno, que si les interesa leerla pueden encontrar este libro en el Fondo de Cultura que tiene un par de librerías en Madrid y hacen envíos. Eso porque siempre la gente se queda ¡Ay, nos hablaron mucho de tal persona pero no encuentro sus libros y tal! Bueno, eso. Entonces, dicho esto, yo me lío muchísimo, perdónenme. Dicho esto, voy a ponerles un pequeño vídeo de Alberto Chimal que no sé si les suena quizás a los y las forofos del terror sí porque Alberto que ha publicado en Páginas de Espuma Alberto sí es muy conocido para quienes somos amantes del género del terror y él se siente algo así como el ahijado de Amparo fue, ha sido una de las personas que más ha impulsado la figura de esta autora fuera de México y además que tiene un blog en el que ha publicado algunos de los cuentos que eran imposibles de leer porque por supuesto lo que se le hace a las escritoras latinoamericanas es que nunca se las reedita y entonces de repente pasa como pasó con Vindictas que es una colección de relatos que hizo Juan Casamayor de Páginas de Espuma y Socorro Venegas de la Universidad Nacional de México que es un libro de cuentos que se hizo un rescate casi de ir a pedir fotocopias de libros de cuentos en Puerto Rico y en República Dominicana y en Bolivia y en Ecuador también porque esos cuentos eran imposibles de encontrar de otra manera y la verdad es que les recomiendo mucho Vindictas también entonces Alberto Chimal autor de terror mexicano nos ha mandado un vídeo el pobre se torció un pie y me dicen no les molesta que les escriba desde la cama bueno depende no no les molesta que les grabe el vídeo desde la cama y yo digo Alberto no te pases tampoco que yo esa gente no la conozco tanto entonces aquí lo tengo porque él me parecía importante que él para que no crean que Satan hizo a todos los hombres a muchos sí pero no a aquellos como Alberto que han sido de los poquísimos hombres que se han pronunciado con el Me Too escritores o el Yo También creo que fue aquí o el Yo También que se pronunció y que dijo yo conozco gente porque si a todas nosotras nos han acosado en las ferias de libros y editores y en eventos y en actos y en viajes todos conocen a un autor que hace eso y Alberto ha sido de los muy poquísimos que ha dado un paso adelante y por eso está aquí por eso le he permitido hablar y porque es experto en que claro me roba unos minutos a mí pero es experto en la obra de Amparo y es así como un friki de la obra de Amparo o sea tienes los libros originales y va a la casa y bueno entonces Albertito querido está en la cama no se nota vamos a darle play a ver si lo logro amigas como muchos otros escritores de este país he encontrado enorme sorpresa hola yo soy Alberto Chimal y les saludo desde la Ciudad de México como muchos otros escritores de este país he encontrado enorme sorpresa enorme maravilla durante muchos años en la obra de Amparo Dávila yo la descubrí en su periodo de mayor oscuridad cuando era ignorada básicamente pues por la crítica por toda la versión o la visión establecida de la literatura mexicana hasta aquel momento y su obra circulaba básicamente en fotocopias que algunos aficionados se repartían entre ellos casual venturosamente salió Muerte en el Bosque una compilación de sus mejores cuentos allá en el año 1986 y a partir de ese libro que circuló en una colección de la Secretaría de Educación Pública llamada Lecturas Mexicanas muchos encontramos a esa gran narradora a esa gran imaginadora que fue Doña Amparo y encontramos también muchas sorpresas y muchas posibilidades dentro de su propia ficción y también fuera de ella posibilidades para pensar para hacer la literatura para tener la literatura en el mundo que ella nos abrió muchos de nosotros sin duda no sabíamos siquiera que podía haber personas vivas como ella lo estaba entonces que escribieran literatura personas de México mujeres de México y tampoco sabíamos que se podía conciliar la imaginación fantástica lo más extraño lo más inquietante lo más aterrador incluso con nuestra vida cotidiana Amparo Dávila es una autora que siempre está hablando de cómo personajes y sobre todo mujeres en vidas aparentemente normales rutinarias un poco aburridas encuentran de pronto lo indecible lo extraordinario lo terrible que es a la vez una muestra de algo más allá y un reflejo de la propia situación en la que viven nadie nos había dicho que esa combinación era posible nadie nos había dicho que la imaginación fantástica podía ser el terreno de las mujeres o podía ser también el terreno en el cual se juntaran las preocupaciones más íntimas y las preocupaciones más grandes más relacionadas con la vida humana en general y con el cosmos con todas esas grandes preguntas que a veces los autores hombres damos por muy fáciles de responder o de explorar sin tomar en cuenta otras perspectivas eso fue de lo que me enseñó muy pronto en mi vida de escritor y de lector la enorme la querida Amparo Dávila y por eso la celebraré siempre gracias ay Alberto qué herido pues como ven para todas las que hacemos la literatura fantástica y la literatura de terror en América Latina esta señora preciosa ha sido y es muy importante yo les quiero pasar si lo logro un no espéreme a ver para que la vean y entonces a ver pantalla gigante no qué pasó alguien que me ayude a ver qué a ver eso 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 cómo es que decimos somos mayores no tontos campaña por el acceso a la tecnología caray doña Amparo con su máquina de escribir me da una ternura su carita preciosa porque me era muy importante que la vieran porque ese pues es divina no te puedes imaginar que ese señor ha escrito estas barbaridades ¿no? es como no puede ser aquí hay un verso de ella me parece importante que sepan que sepan cómo escribe y luego me van a permitir hacer de cuentacuentos y les voy a contar no parafrasear si no les voy a leer un cuento voy a leer que no muera un día nublado ni frío de invierno y que me vaya tiritando de frío y de miedo ante lo desconocido no sé si se fue tiritando de frío y de miedo pero creo que se fue sabiendo que ya la habíamos reconocido vivió mucho tiempo recordemos el ayer y bebamos por lo que fue por lo que ya no es levanta la copa y brinda por lo que fue vida y fue muerte por lo que un día fue presente y ahora es pasado recordemos el ayer y los amores color de flama flama esencial que incendiaba el alma yo solo tengo vino color de llama bonito la hoguera de sus amores se quedó atrás en el pasado llena la copa y bebe bebamos por el pasado que no puedo olvidar también nos dice que empinemos el codo por la vida no pues es que no hay nada más importante sinceramente gracias Amparo por darnos el permiso voy a decir cada vez que beba es por Amparo Dávila me asueyes esa fue su última aparición pública recibió el premio de honor en la fil de Guadalajara ya estaba muy 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 mayor pero es siempre es emocionante para mí cuando las mujeres que han estado en la sombra que han estado en la oscuridad porque hay una cosa muy bonita de la portada del libro Vindictas del que les hablé y es que no no digamos está como partida y está luz y está sombra y entonces están mujeres como caminando en toda esa en toda esa estela de la pantalla partida y lo que pasaba no es que no estaban es que había un faro dirigido solo a un sitio entonces es muy emocionante cuando ellas en vida que le ha pasado pocas pueden ver el reflector dirigido a ellas ¿no? y entonces creo que en parte esto este logro se hizo por gente como Alberto quien nos habló antes porque hubo un grupo de escritores mexicanos de terror como Bernardo Esquinca por ejemplo Cecilia Audave y el propio Alberto que hicieron un proceso de rescate de ella y permitió este homenaje en vida pero ahí está Amparo una foto y el gato miren ahí ya de jovencita con su siamés siempre sus gatitos eran como pues leía ahí en una entrevista que eran como que ella decía que era bruja y que y que las brujas no podían estar sin un gatito este cosa que doy doy fe este miren esta maravilla me da mucha ilusión me da mucha ilusión mostrar a las autoras porque también en sus en la imagen que eligen digamos esta es una mujer adelantadísima a sus tiempos además era como dark bestia de negro y yo me imagino que generaba muchísima perplejidad ya genera mucha perplejidad que una mujer escriba pero que una mujer se se defina como bruja y vista de negro y tenga esta esta aura como de fantástica como de hacer hechizos y conjuros me bueno me pierde me enamora esta es la portada de este libro que aunque la idea no es hablar de Santiago Caruso sí que es importante para mí que haya habido esta dupleta porque también mucha gente conoció la condesa sangrienta Alejandra Pisarnik a quien seguro conocen por sus versos pero Alejandra también era muy oscura y en la condesa sangrienta se expresa eso y creo que Santiago lo captó como captó los cuentos de Amparo que son muy oscuros en el doble sentido en el sentido del tema como en el sentido del mensaje y creo que eso es muy difícil de captar para un ilustrador aquí hay otro de los de las ilustraciones de este libro como como ven ese es un libro amable lleno de color e ilusión o sea es que esto es Amparo Dávila y es bellísimo que que se les pueda mostrar esto porque claro yo no les puedo leer todos los cuentos podría pero vamos no salimos de aquí nunca o sea miren esto es que es es el gore más brutal y son unos personajes que de hecho yo hablo de ella en en muchas charlas y en muchas y en muchos talleres les pido a los alumnos que den comparaciones y claro sale Kafka por ejemplo sale Chekhov también obviamente sale Shirley Jackson que es la autora de bueno su historia su cuento más conocido es La Lotería que les recomiendo un montón además es una página y media que te revienta la cabeza pero también siempre hemos vivido en el castillo y hay varias series de Netflix que están basadas en la obra de Shirley Jackson otra desconocidish porque Stephen King sí que dijo yo no existiría si no existiera uno hubiese existido Shirley Jackson aquí tengo las portadas de los libros que como les dije casi ninguno no se ha reeditado pero son las portadas originales que se publicaron en México este cuento reunido fue el que el fondo de cultura no me quiso prestar este poesía reunida fue el que el fondo de cultura no me a ustedes les estoy hablando que no me quiso prestar y este es el que tengo aquí el huésped pero bueno son para que vean portadas antiguas que también del fondo de lecturas mexicanas o sea como que se quedaron dentro de las fronteras del país y eso es lo que ha hecho que no la conociéramos entonces bueno pues ahí están súper bonitas si quieren tomar una fotito si no pues bueno luego si quieren lo dejo en loop para que lo vean aquí está más cerca de estas ediciones se han sacado los cuentos completos para las nuevas versiones aquí están más cercanas este el que el que el que tengo aquí y aquí pues están así un collage y estos son los libros de de nuestra querida autora de esta de esta tarde yo si les parece para no hablar tanto yo de ella me gustaría leerles un cuento para que se den cuenta valga la redundancia de de qué tipo de escritura estamos hablando como me parecía que que quizás querían seguir con la con la imagen la lectura voy a intentar que lo hagan si lo logro con el cuento el huésped que es como la lotería de Shirley Jackson o como casa tomada de Cortázar o como el almohadón de plumas de Quiroga uno de esos cuentos que son como los que todo el mundo conoce de un cierto autor entonces el huésped es como ven de hecho se llama así el libro porque es uno de los más míticos y uno de los más extraños no digo más ya me dirán ustedes entonces vamos allá hoy descubrí una cosa loquísima y es que ella tiene un cuento que se llama Griselda que yo también tengo eso porque no es un nombre tan común me Amparo me habló en sueños bueno uy voy a voy a leer el huésped y ustedes lo pueden seguir aquí voy a intentar ahí como irlo bajando nunca olvidaré el día en que vino a vivir con nosotros mi marido lo trajo al regreso de un viaje llevábamos entonces cerca de tres años de matrimonio teníamos dos niños y yo no era feliz representaba para mi marido algo así como un mueble que se acostumbra uno a ver en determinado sitio pero que no causa la menor impresión vivíamos en un pueblo pequeño incomunicado y distante de la ciudad un pueblo casi muerto o a punto de desaparecer no pude reprimir un grito de terror cuando lo vi por primera vez era lúgubre siniestro con grandes ojos amarillentos casi redondos y sin parpadeo que parecían penetrar a través de las cosas y de las personas mi vida desdichada se convirtió en un infierno la misma noche de su llegada supliqué a mi marido que no me condenara a la tortura de su compañía no podía resistirlo me inspiraba desconfianza y horror es completamente inofensivo dijo mi marido mirándome con marcada indiferencia te acostumbrarás a su compañía y si no lo consigues no hubo manera de convencerlo de que se lo llevara se quedó en nuestra casa no fui la única en sufrir con su presencia todos los de la casa mis niños la mujer que me ayudaba con los quehaceres su hijito sentíamos pavor de él solo mi marido gozaba teniéndolo allí desde el primer día mi marido le asignó el cuarto de la esquina era esta una pieza grande pero húmeda y oscura por esos inconvenientes yo nunca la ocupaba sin embargo él pareció sentirse contento con la habitación como era bastante oscura se acomodaba a sus necesidades dormía hasta el oscurecer y nunca supe a qué hora se acostaba perdí la poca paz de la que gozaba en la casona durante el día todo marchaba con aparente normalidad yo me levantaba siempre muy temprano vestía a los niños que ya estaban despiertos les daba el desayuno y los entretenía mientras Guadalupe arreglaba la casa y salía a comprar el mandado la casa era muy grande con un jardín en el centro y los cuartos distribuidos a su alrededor entre las piezas y el jardín había corredores que protegían las habitaciones del rigor de las lluvias y del viento que eran frecuentes tener arreglada una casa tan grande y cuidado el jardín mi diario ocupación de la mañana era tarea dura pero yo amaba mi jardín los corredores estaban cubiertos por enredaderas que floreaban casi todo el año recuerdo cuánto me gustaba por las tardes sentarme en uno de aquellos corredores a coser la ropa de los niños entre el perfume de la madre selva y de las bungavilias en el jardín cultivaba crisantemos pensamientos violetas de los alpes begonias y heliótropos mientras yo regaba las plantas los niños se entretenían buscando gusanos entre las hojas a veces pasaban horas callados y muy atentos tratando de coger las gotas de agua que se escapaban de la vieja manguera yo no podía dejar de mirar de vez en cuando hacia el cuarto de la esquina apenas pasaba todo el día durmiendo no podía confiarme hubo veces que cuando estaba preparando la comida veía de pronto su sombra proyectándose sobre la estufa de leña lo sentía detrás de mí yo arrojaba al suelo lo que tenía en las manos y salía de la cocina corriendo y gritando como una loca él volvía volvía nuevamente a su cuarto como si nada hubiese pasado creo que ignoraba por completo a Guadalupe nunca se acercaba a ella ni la perseguía no hacía a los niños y a mí a ellos los odiaba y a mí me acechaba siempre cuando salía de su cuarto comenzaba la más terrible pesadilla que alguien pueda vivir se situaba siempre en un pequeño senador en frente de la puerta de mi cuarto yo no salía más algunas veces pensando que aún dormía yo iba hacia la cocina por la merienda de los niños de pronto lo descubría en algún oscuro rincón del corredor bajo las enredaderas allí está Guadalupe gritaba desesperada Guadalupe y yo nunca lo nombrábamos nos parecía que al hacerlo cobraba realidad aquel ser tenebroso siempre decíamos allí está ya salió está durmiendo él 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 solamente hacía dos comidas una cuando se levantaba al anochecer y otra tal vez en la madrugada antes de acostarse Guadalupe era la encargada de llevarle la bandeja puedo asegurar que la arrojaba dentro del cuarto pues la pobre mujer sufría el mismo terror que yo toda su alimentación se reducía a carne no probaba nada más cuando los niños se dormían Guadalupe me llevaba la cena al cuarto yo no podía dejarlos solos sabiendo que se había levantado o estaba por hacerlo una vez terminadas sus tareas Guadalupe se iba con su pequeño a dormir y yo me quedaba sola contemplando el sueño de mis hijos como la puerta de mi cuarto quedaba siempre abierta no me atrevía a acostarme temiendo que en cualquier momento pudiera entrar y atacarnos y no era posible cerrarla mi marido siempre llegaba tarde y al no encontrarla abierta habría pensado y llegaba bien tarde que tenía mucho trabajo dijo alguna vez pienso que otras cosas también lo entretenían una noche estuvo una noche estuvo estuve despierta hasta cerca de las 12 de la mañana oyéndolo afuera cuando desperté lo vi junto a mi cama mirándome con su mirada fija penetrante salté de la cama y le arrojé la lámpara de gasolina que dejaba encendida en la noche toda la noche no había luz eléctrica en aquel pueblo y no hubiera soportado quedarme a oscuras sabiendo que en cualquier momento él se libró del golpe y salió de la pieza la lámpara se estrelló en el piso de ladrillo y la gasolina se inflamó rápidamente de no haber sido por Guadalupe que acudió a mis gritos habría ardido toda la casa mi marido no tenía tiempo para escucharme ni le importaba lo que sucediera en la casa solo hablábamos de lo indispensable entre nosotros desde hacía tiempo el afecto y las palabras se habían agotado vuelvo a sentirme enferma cuando recuerdo Guadalupe había salido y dejó al pequeño Martín dormido en un cajón donde lo acostaba durante el día fui a verlo varias veces dormía tranquilo era cerca del mediodía estaba peinando a mis niños cuando oí el llanto del pequeño mezclado con extraños gritos cuando llegué al cuarto lo encontré golpeando cruelmente al niño aún no sabría explicar cómo le quité al pequeño y cómo me lancé contra él con una tranca que encontré a la mano y lo ataqué con toda mi furia contenida por tanto tiempo no sé si llegué a causarle mucho daño pues caí sin sentido cuando Guadalupe volvió del mandado me encontró desmayada y a su pequeño lleno de golpes y de arañazos que sangraban el dolor y el coraje que sintió fueron terribles afortunadamente el niño no murió y se recuperó pronto temí que Guadalupe se fuera y me dejara sola si no lo hizo fue porque era una mujer noble y valiente que sentía gran afecto por los niños y por mí pero ese día nació en ella un odio que clamaba venganza cuando conté lo que había pasado a mi marido le exigí que se lo llevara alegando que podía matar a nuestros niños como trató de hacerlo con el pequeño Martín cada día estás más histérica es realmente doloroso y deprimente contemplarte así te he explicado mil veces que es un ser inofensivo pensé entonces en huir de aquella casa de mi marido de él pero no tenía dinero y los medios de comunicación eran difíciles sin amigos ni parientes a quienes recurrir me sentía tan sola como un huérfano mis niños estaban atemorizados ya no querían jugar en el jardín y no se separaban de mi lado cuando Guadalupe salía al mercado me encerraba con ellos en mi cuarto esta situación no puede continuar le dije un día a Guadalupe tendremos que hacer algo y pronto me contestó pero qué es lo que podemos hacer las dos solas solas es verdad pero con un odio sus ojos tenían un brillo extraño sentí miedo y alegría la oportunidad llegó cuando menos lo esperábamos mi marido partió para la ciudad a arreglar unos negocios tardaría en regresar según me dijo unos 20 días no sé si él se enteró de que mi marido se había marchado pero ese día despertó antes de lo acostumbrado y se situó frente a mi cuarto Guadalupe y su niño durmieron en mi cuarto y por primera vez pude cerrar la puerta Guadalupe y yo pasamos casi toda la noche haciendo planes los niños dormían tranquilamente de cuando en cuando oíamos que llegaba hasta la puerta del cuarto y la golpeaba con furia al día siguiente dimos de desayunar a los tres niños y para estar tranquilas y que no nos estorbaran en nuestros planes los encerramos en mi cuarto Guadalupe y yo teníamos muchas cosas que hacer y tanta prisa en realizarlas que no podíamos perder tiempo ni en comer Guadalupe cortó varias tablas grandes y resistentes mientras yo buscaba martillos y clavos cuando todo estuvo listo llegamos sin hacer ruido hasta el cuarto de la esquina las hojas de la puerta estaban entornadas conteniendo la respiración bajamos los pasadores después cerramos la puerta con llave y comenzamos a clavar las tablas hasta clausurarlas totalmente mientras trabajábamos gruesas gotas de sudor nos corrían por la frente no hizo entonces ruido parecía que estaba durmiendo profundamente cuando todo estuvo terminado Guadalupe y yo nos abrazamos llorando los días que siguieron fueron espantosos vivió muchos días sin aire sin luz sin alimento al principio golpeaba la puerta tirándose contra ella gritaba desesperado arañaba ni Guadalupe ni yo podíamos comer ni dormir eran terribles los gritos a veces pensábamos que mi marido regresaría antes de que hubiera muerto si lo encontrara así su resistencia fue mucha creo que vivió cerca de dos semanas un día no se oyó ningún ruido ni un lamento sin embargo esperamos dos días más antes de abrir el cuarto cuando mi marido regresó lo recibimos con la noticia de su muerte repentina y desconcertante pues esto se escribió en 1959 cuando nosotras no éramos todavía conscientes de las posibilidades del género fantástico y de terror para contar desde esa perspectiva los terrores de la vida doméstica y los terrores que vivimos las mujeres dentro de nuestras propias casas y fuera de ellas creo que creo que tanto como fue una precursora para las que somos autoras de literatura fantástica y de terror fue una precursora también para el discurso social contado desde un punto de vista fantástico que creo que es una de las mejores formas que tiene la literatura para darle la vuelta a una historia que no suene quejica y que no suene de te estoy hablando sobre el maltrato familiar sino que un ente o un ser diabólico se tome una casa yo creo que todas las casas donde hay maltrato familiar son casas embrujadas y creo que Amparo Dávila también lo creía yo como soy profe quisiera que no quisiera yo darles las claves de este cuento que además queda abierto a interpretaciones sin fin sino que fuesen ustedes quienes me dijeran qué creen que hay detrás de esta figura nunca bien definida siempre pincelada con sombras en relación a esta señora a la señora que la ayuda en la casa y a la relación matrimonial que tienen ambos a ver quién se anima tú gracias creo que en parte funciona muy bien el relato porque al no enunciar a esa bestia es un recipiente vacío y cualquier persona en una circunstancia de violencia doméstica puede completar ese espacio con lo que le está pasando realmente me parece que es como un artefacto maravilloso si queda así y de hecho cada vez que habla hay muchos anacolutos cuando hablan los personajes y que la historia tenga eso que no está definido creo que es como que trabajan en el mismo nivel como de la indefinición como que cada una puede pero si estaría definido ese personaje o tendría una identidad que uno podría como una etiqueta si es un lobisón si es un vampiro si es lo que sea tendría un plano lineal al no estar enunciado cualquier lector lo puede completar con el terror que está vivenciando muy buena alumna muchas gracias el taller en que estamos analizando estos cuentos se hicieron un grupo de whatsapp y se llama ampueros cult el culto de ampuero me encanta me encanta muchas gracias tienes toda la razón alguien más así vamos completando una 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 figura alguien se vio bueno ya no hago preguntas pero bueno él a mí me ha sugerido alguien efectivamente que está viviendo un terror doméstico pero a mí me ha parecido que la figura encerrada en la esquina que es el momento en el que ella duerme o sueña es decir cuando estamos pasando por algo una mala situación en este caso yo también lo veo bastante claro una violencia doméstica un miedo a algo a alguien a alguien en este caso la figura no definida esa persona ese personaje esa figura que vive en ese en ese rincón me recuerda a esos sueños que no tienen sentido cuando vas a dormir cuando te pasa algo de día has pasado un terror horrible un susto un miedo una pena y cuando duermes y crees que vas a descansar de repente aparece la pesadilla representada de cualquier manera y a mí me ha sugerido mucho esa pesadilla nocturna maravilloso ¿conoces el cuadro de la pesadilla? no sé no no me suena aquí hay internet o sea yo puedo abrir una ¿puedo? puede que lo haya visto pero ahora no lo sitúo es que es muy muy interesante porque es lo que tú dices ay sí uff terrible en México dicen se me subió el muerto sí 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 es exactamente lo que estaba pensando y dices amparo y claro luego dices Guillermo del Toro y cuando Guillermo la gente le dice ¿cómo se te pueden ocurrir esas cosas? ¿se acuerdan eso en el Oscar? que Guillermo del Toro dijo porque soy mexicana pues este este es uno de los hay muchos cuadros sobre las pesadillas y este es uno de los que a mí más me acojona viva porque cuando tienes un trauma cuando has perdido a alguien cuando cuando se te ha muerto alguien muy querido cuando un divorcio una cosa muy traumática no sé si les pasa si les pasó alguna vez sientes que no puedes respirar ¿no? y esa o sea miren dónde está sentada esta bestia ¿no? es como justo la representación de la ansiedad ¿no? esta cosa eh sí me me llama mucho la atención que hayas pensado en esto en mira que está ya representada en la me ha encantado el arte me gusta me gusta un montón eh y también esto esto que decías del digamos de los sueños que no tienen sentido porque eh hay una cosa sin sentido en la vida de esta persona ¿no? que está representada en ese en ese ser alguien se ha sentido en las clases hablábamos de 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 cómo las mujeres en aquella época en la época de Amparo eran unas mujeres sin recursos no no me refiero a sin recursos económicos aunque ella dice que también pero sin el recurso digamos eh social de aprobar que si tú estás viviendo una situación maligna para usar esta palabra te puedes largar ¿no? hay un como una especie de contención social ahora mismo que que te permite decir no, no es que no tienes que sufrir un matrimonio sin amor porque ella una cosa que no sé si notaron es que ella en la primera línea casi dice que no era feliz pero además no dice como por qué o sea tres años de matrimonio dos niños eso es lo que dice se lo despacha y yo no era feliz ¿no? hay una cosa en la infelicidad que es como tener un ser diabólico en tu casa aunque está dentro de ti ¿no? es la el dolor la ansiedad la depresión bueno la depresión Churchill la llamaba el perro negro o sea hay una cosa ahí súper interesante que hace que el terror no solo el de amparo en este caso estamos hablando de este pero el trauma es el origen del terror y ahora cada vez que ustedes dicen no, las películas de terror me dan miedo con este tip que les estoy dando gracias digo de nada ya no les va a dar miedo porque lo que van a estar haciendo es buscando el trauma en todas esas películas y entonces ya no les va a dar miedo el monstruo porque el monstruo es un símbolo entonces alguien más que aquí les voy a mostrar ahí voy ahí voy aquí les voy a mostrar cómo cómo Santiago ve al al personaje Santiago Caruso el del que les hablaba cómo cómo él se imagina al al huésped entonces lo voy a dejar ahí a ver quién más yo quería decir Marguerite yo creo que estoy en las memorias de la fría no al principio está hablando de los sueños de que esos sueños siempre tienes la certeza de que al menos puede salir y luego relaciona eso también con la muerte de toda la vida puede ser un sueño una pesadilla y sabemos que también se puede salir que sería la muerte entonces está hablando está hablando también un poco de esto de los sueños del terror del o sea la primera parte el primer capítulo sí de hecho no me acordaba de esa parte que ese libro es una maravilla absoluta de los grandes novelas que se han escrito en la historia pero no me acordaba de esa parte que tú dices al principio a mí me parece interesante que lo que hacen ellas no es morir sino asesinar es una cosa que a mí me gusta ahí está el feminismo ¿dónde están las feministas? me parecía que había visto alguna manito por ahí que van a flipar con las cosas que luego hay de interpretaciones algunas me he robado a mis alumnos otras salieron de mí misma bueno yo dos cosas interesantes que observé uno es como la primera en cuanto a la a la composición del texto que es cómo no se nombra cómo no nombrar porque el estado de cuando yo no nombro genera incomodidad porque lo que yo veo y ya sé que es identifico me genera esa tranquilidad lo que tú dices yo estoy buscando el símbolo encuentro el símbolo interpretado y ya no me da miedo el monstruo porque ya sé cuál es el símbolo pero cuando no lo identifico cuando todo el tiempo está esa presencia claro desde el primer momento te genera esa incomodidad de qué es qué es qué es qué es y estás esperando todo el tiempo que defina es un animal es una especie el qué entonces eso te lleva en un estado como constante de intranquilidad de estar ahí en ese proceso de esta cosa que puede ser lo que sea entonces eso me arroja como a la segunda parte y es vale eso que no sé qué es que yo no identifico está aquí está conviviendo conmigo vive dentro entonces a dónde voy cuando mi hogar no es refugio cómo tengo que escapar de mí mismo y casi que salirme y abandonarme a mí porque no es abandonarse hacia afuera no es algo que pasa externo es algo que está pasando dentro que está pasando en el hogar entonces cómo yo me salgo y teniendo en cuenta que hay hijos que hay todos esos lazos emocionales que ya me echan una responsabilidad y una carga más grande entonces cómo huyo porque es interesante también ver que huye y que sí huye que durante todo el texto está huyendo ella todo el tiempo dice lo vi corrí no salgo me escondo y hay una evasión entonces en cuántas cosas ya llevaba al día a día en cuántas cosas yo tengo esa evasión yo paso de eso y hay un problema y sé que está y está y evado algo que no existe que son tantas cosas de las microviolencias que pasan en América Latina en Colombia en Ecuador que son que pensamos todo el tiempo que esa violencia es la que viene fuera del sistema la grande la de las guerrillas la de las bombas y no vemos esas microviolencias y esas violencias que están dentro dentro de las casas que está en casa que está ahí que es el jefe que es el padre que son las fronteras invisibles que es un colegio cuando un niño no se junta con el otro cuando la gente no se mezcla con la gente el artista no se mezcla con la gente el que dice prefiero tener un hijo muerto que un hijo maricón por ejemplo ya esas frases y ese miedo a esas cosas entonces yo creo que la violencia viene ahí que la violencia viene en esa pequeña barrera y no fuera sino en la que sembramos nosotros en no juntarnos en nuestra frontera de país de raza de cada cosa y cuando la violencia es tan íntima que ella intenta huir, huir, huir y no puede y cómo tiene que esa cosa que veíamos ahí en el pecho que me presiona cómo tiene que ejecutar algo tan fuerte como ya llegar a verlo a pasar la línea del maltrato y ya puede haber un riesgo de muerte para yo tomar una acción entonces cuando las personas toman esa acción es todo lo que ha pasado antes del salto porque luego juzgamos el salto cómo hizo esto cómo porque se da la interpretación hacia ella de una forma errónea por decirlo así y es cómo ha hecho y cómo se ha empoderado esa fuerza de no me tengo tengo que huir salgo de mí me estratosfero yo y tomo esa acción entonces tiene que para llegar a la acción tiene que haber un proceso que es realmente un descenso y es todo lo que ella describe huir, 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 huir evado me voy cuando no soy refugio y finalmente pues pues va planto cara y tomo eso que entonces es como llevado ya al punto esa micro violencia todo lo que tiene que pasar para identificarla y no darme cuenta que está ahí y desde el primer momento en que genera incomodidad yo creo que hay que que hay que hacer ese frente es como la interpretación Gracias súper interesante de todo lo que dijiste una cosa con la que me quedo yo no sé si han escuchado alguna vez la expresión la palabra unheimlich no sé si la pronunció bien en alemán es una palabra es una palabra alemana que acuñó Freud que en castellano no se traduce como los siniestro efectivamente pero que en la etimología digamos mejor dicho literalmente en alemán ya saben que los alemanes tienen estas palabras que son casi un universo de sentidos significa el hogar que es es como no y es como hogar como el hogar que no entonces es como cuando el lugar seguro se convierte en una cosa amenazante por eso sentimos esa angustia y por eso tanto el cine como la literatura de terror tiene esa casa la mítica casa victoriana la del cine clásico esa casa ocupada por fantasmas por fuerzas demoníacas por espíritus por objetos que cobran vida o sea es cuando la tranquilidad del hogar lo que consideras hogar se convierte en un no hogar entonces me ha encantado eso que hayas hablado del lugar y luego también me ha gustado que aunque no has llegado a eso me parece que ibas caminando a eso como las que se transforman en monstruos son al final ellas no yo no sé si les pasó a ustedes que es una cosa que siempre pregunto si les dio un poquito de compasión al final este ser en la forma en la que narra como muere porque claro como lo bueno igual no yo les respeto pero pero claro como hay una descripción un poco animalesca de esta criatura y luego te la imaginas encerrada a Calia Canto muriendo gritando que está muriendo a mí me genera una cierta compasión que ellas no sienten no sé si alguien más quería decir algo sobre esto bueno yo antes yo también un comentario y ahora lo paso para atrás justamente esto que has apuntado al final me es como lo que más me estaba latiendo a mí en el cuento que yo no lo conocía que tiene que ver para mí con la potencialidad del terror a la hora también de servir de espejo porque efectivamente a mí me parecía que que el elemento terrorífico acababa en ellas acababa en la narradora y luego también me ha hecho pensar en la potencialidad de la literatura para este género porque yo pensaba esto si se adaptara al cine tal y como después comentando aquí entre nosotras Silvia me ha dado una clave importante que es que yo creo que probablemente es un gato este elemento por los ojos amarillos porque se para a mirar porque los gatos tienen esto y que es un gato que cataliza el terror que ella tiene dentro la violencia que tiene dentro y lo acaban matando porque una vez se engancha con el bebé porque otra vez tal entonces hemos descubierto como no lo pensé claro hemos descubierto la clave de esto gracias a Silvia y que araña al niño exacto araña al niño y entonces de repente haces este click y funciona igual porque de alguna manera aun cuando desvelas el elemento fantástico que es decir era un gato era un gato y estas mujeres están tan arrasadas están con tanta violencia interna sufren tanta dejación que un gato las importuna y lo tienen que matar pero aun así aun sabiendo eso el cuento por supuesto tiene una potencialidad tremenda porque al final es lo que decimos ellas han acabado siendo víctimas de la violencia porque la ejercen entonces bueno este era el comentario y daremos las gracias a Nuria en este caso que era la que ha dado la clave y Carlota también maravilloso sí toda la razón la descripción de estos ojos es gatuno es súper gatuno sí hay una cosa que van insisto van a flipar cuando les diga sí sí hola bueno primero decirte que alegría que hayas traído a Amparo Dávila de las letras mexicanas claro la grande y bueno también alguien pues que no se le valora tanto todo su aporte a la literatura en general no nada más a la literatura mexicana en general como Elena Garro también pero en este caso a Elena pues le abrió mucho para bien y para mal pues la figura de Octavio Paz que incluso él fue el que que la hacía que publicara porque ella muchas veces quiso quemar la obra de hecho se dice que hay libros de Octavio Paz los mejores que los hizo Elena y sí que incluso el mismo Octavio Paz decía que ella era la mejor novelista que ella era y bueno luego de Amparo pues es que es una alegría grande porque hace poco que murió y qué bueno que se fue y que alcanzó a estar en la fil para que por lo menos viera cuánta gente y cuántas cosas que ella lo sabía de todos modos pero bueno fue muy discreta sus relaciones la manera en que podía sacar las letras no eran de tanto de relaciones o puertas que le abría a alguien más sino siempre se mantuvo como en ese perfil por ahí pero permanente y bueno y luego por otro lado también cuando decías que estos hombres Horacio Quiroga y ellos a mí el cuento del huésped pues me recuerda me remite un poco a la gallina de Goyada pero en ciertos elementos que dices y luego también los no lugares porque es bueno el contenido de las letras de Amparo me parece que tiene este terror inconsciente arquetípico que traspasa la línea del tiempo entonces si lo trasladamos ahora a la posmodernidad los no lugares es lo que dices de Freud de la no casa los no lugares que empiezan desde la casa y se trasladan a la estructura y a muchas cosas pero como tiene esas letras y esa manera de moverse por allí por el limbo que eso que cuántos años duró y todo y si siempre tan cercana entonces pues bueno agradecerte venir a verla aquí y que tú la hayas traído porque incluso en México apenas yo fui dije ay a ver si me traigo también el libro el que sacaron precisamente por lo del festejo este no no me lo pude traer y aquí igual la he buscado y en internet solo están los poemas online pero ajá pero bueno sí sí pues nada agradecerte que ha sido una bueno y que trajiste también ese video que pudo grabar Shimal también el tan generoso verdad con la gente y con nosotras y con todas siempre abriendo para seguir creando cosas gracias gracias qué alegría que estés aquí gracias a ti pues hay una hay una cosa del terror que a mí me fascina que ya me disfracé de Juego de Tronos no sé si se dieron cuenta de que soy Jon Snow pero porque la situación lo amerita me 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 parece muy interesante contarles siempre a la gente que se acerca al género del terror por primera vez o que quizás no es el género favorito o el que elegiría para sus lecturas hay mucha 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 gente que dice no no es lo mío y que se imagina pues no no sé la verdad que se imagina de pues igual se imagina Guerra Mundial Z y se imagina zombies que de hecho Guerra Mundial Z el libro no la película la película está bien porque sale Brad Pitt no importa lo que hace o sea el comercial ese del Brad Pitt tomando café dices por favor o sea congéleme la imagen y déjamelo ahí no importa sale Brad Pitt no importa la película es malísima pero el libro es un libro de guerra como los míticos libros de guerra de batalla pero con zombies pero el enemigo que es el otro lo que tú decías el otro aquel otro que puede ser el inmigrante el racializado el pobre el gitano en el caso de España que me hizo fue una cosa que me sorprendió dije como nos van a tratar a nosotros no todos no español pero pero claro me sorprendió muchísimo que los chistes como estaban las expresiones cotidianas la gitanofobia me sorprendió un montón entonces sí que hay una cosa también en el género que sirve para denunciar estas cosas entonces la gente que cree que son solo sustos y efectivismo y que sube el volumen y sale el tipo por detrás como en las sagas de Martes 13 de Halloween de Pesadilla en la Calle Elm por ejemplo es que yo la verdad es que esto podría hablar eternamente pero en Pesadilla en la Calle Elm estamos hablando de un asesinato o sea hay un grupo de gente mayor de gente que ya es adulta en la película que asesinaron a este tipo que viene a buscar venganza y el tipo se venga de sus hijos o sea como que el daño que hacen los padres se hereda entonces es muy interesante y además que el monstruo digamos es un monstruo que se mete en los sueños que era lo que hablábamos de la pesadilla que es el lugar que todavía en el siglo 21 no el cerebro es uno de los lugares más extraños y más difíciles de explorar de la gran 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 Vía Láctea no no sabemos muy bien cómo funciona esto y entonces como no sabemos es otra vez un lugar unheimlich el sueño pues no lo controlas no controlas lo que va a pasar y entonces por eso juega con esto o sea que todas las películas hasta la más burda que ustedes se puedan imaginar hasta la más serie B, C, D tienen una cosa relacionada con lo que somos nosotros como seres humanos y con lo que nos da miedo a nosotros como seres humanos Cementerio de Mascotas no es una historia sobre un gato que vuelve a la vida Cementerio de Mascotas es el dolor de perder a un hijo que es una cosa antinatural que decía Sergio del Molino en la obra Violeta el libro que es sobre la muerte de su bebé que ni siquiera tiene nombre en ningún idioma porque si pierdes a tu pareja eres viuda o viudo si pierdes a tus padres eres huérfano pero si pierdes un hijo no hay nombre porque es innombrable entonces sobre eso van esas películas o esos libros yo es lo que intento hacer en mis cuentos ¿no? como hablar de una cosa sobrenatural extraña para hablar de la violencia y de las violencias no sé si alguien quería decir algo más sobre el huésped o sobre Amparo Dávila o sobre lo que les dé la gana es curioso que en este cuento este huésped tampoco tiene un nombre no tiene una etiqueta o sea que el terror cuando uno lo puede etiquetar lo puede nombrar no tiene miedo claro por eso da mucho más miedo todo el anterior de la aparición del monstruo ¿no? da mucho más miedo la ansiedad de no saber qué es lo que se le está pareciendo a esa gente que ya al momento de ver el monstruo porque lo importante es que juega jugar con nuestra propia nuestro relleno digamos con la forma en la que nosotras rellenamos eso que no está nombrado sí excelente muy bien no sé si alguien me pareció que alguien había levantado la mano bueno pues lo que les iba a contar es que estuvimos hablando mucho sobre este cuento en un taller y llegamos a la conclusión de que quizás el monstruo era la sífilis la sífilis porque si recuerdan ella empieza diciendo nunca olvidaré el día que vino a vivir con nosotros mi marido lo trajo al regreso de un viaje las enfermedades de transmisión sexual en el mundo un gran porcentaje por ejemplo del VIH lo tienen mujeres que la única relación sexual que tienen es con sus maridos esto pasa en América Latina y con el sífilis lo que pasaba es que muchos hombres llegaban a su casa y les traían a las mujeres esta enfermedad y lo que pasa con la sífilis cuando era incurable es que hay hombres que solo son portadores pero las mujeres no sé cuánto conocen de la sífilis pero las mujeres pierden la razón la sífilis causa demencia y se come la carne es como una especie de lepra y entonces claro hablábamos de que este ser solo comía carne y estamos hablando todo el tiempo porque ella dice ella dice que su marido le es infiel lo insinúa como detenía otros entretenimientos entonces que el marido traiga de un viaje un ser que se instala en la casa que vive en lo oscuro que la mira dormir que ataca a los demás de la casa puede que tenga que ver con esa cosa tan siniestra que es que tú estás en tu casa siéndole fiel a tu pareja y tu pareja traiga a tu cama una enfermedad que en aquella época mataba a la gente pero de la peor manera posible porque es que te volvía loca y qué pasa con las mujeres cuando decimos algo qué nos dicen estás loca el tipo qué le dice estás viendo cosas que no qué es qué es lo que de qué es lo que estamos yo no sé si conocen el cuento el empapelado amarillo o el papel tapiz amarillo es otro cuento sobre mujeres que denuncian que le están pasando cosas o el propio almohadón de plumas de Horacio Quiroga de mujeres que dicen me está pasando algo y que su marido les dice ay esto es histeria esta es histérica que eso es una expresión que ya no podemos decir porque tiene que ver con útero y bueno pues en fin pero a ella no se le cree a ella no se le cree cuando dice esta cosa es violenta y el tipo le dice no 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 o sea no le da ninguna explicación ella lo describe muy bien él me mira como un mueble que está en un lugar y que punto ¿no? y de repente le trae esta cosa sin preguntarle de un viaje y pues está como aferrado a este ser extraño que mete en este hogar otra vez ¿no? generándole el amhaillix del que hablábamos y luego hay una cosa interesante de que Amparo sea mexicana y es que la chica que ayuda y es la única que tiene nombre es Guadalupe ¿no? la fe de la guadalupana es como un pacto de mujeres eso me parece también súper interesante a Guadalupe no le hace nada ¿se acuerdan? a Guadalupe no se le acerca entonces es también esta cosa de de la ayuda sobrenatural frente a otra cosa sobrenatural pero en medio del pacto de las mujeres ¿no? como nosotras vamos a salir de esta ¿qué podemos hacer? nada pero estamos llenas de venganza yo te creo hermana súper adelantada al feminismo ¿no? Guadalupe es la que le dice yo te creo hermana y finalmente lo encierran es un cuento que yo creo que te deja te deja pensando muchas cosas muchísimas cosas por eso les hablaba de Kafka al principio porque Kafka nunca escribió cucaracha nunca escribió la palabra cucaracha esa es una mala traducción no Gregorio Samsa nunca fue una cucaracha era otra cosa otra cosa de también del no hogar que también se mete en el hogar y que también habla de un trauma si quieren otro día hablamos de Kafka aunque no es una diosa amada pero es querido es querido oh Dios que me simpatiza esa es la edición de hombres oh Dios que le tengo cierto cariño no sé si hay alguna otra pregunta no les quiero robar tantísimo tiempo no sé cómo estamos de ya sal ya no ya si yo es que primero les quiero agradecer muchísimo que hayan estado aquí segundo ojalá que se vayan pensando en que era el huésped y cómo eran las posibilidades de las mujeres en aquella época de no poder decir nada de no poder irse de no tener profesión ella habla de esta cosa bucólica de su jardín pero ella en verdad no tiene las herramientas para poder decirle al marido me largo tú me pones los cuernos no me atiendes hay una parte en que ella dice que él no encuentre la puerta abierta por si qué es lo que está diciendo por si el marido piensa que ella está teniendo algo con este ser o sea es una cosa ahí el cuento lo encuentran en internet si lo quieren volver a leer les recomiendo que lean en la tripleta ahí con el empapelado amarillo que es otro cuento sobre mujeres a las que no se les cree no nos creen hasta el día de hoy quizás tenemos que encerrar algunos en ese cuarto tapiado no digan que yo dije y y es y el almohadón de plumas que es otro cuento sobre mujeres a las que no se les creen pues muchísimas gracias ha sido ha sido una belleza y con esta parte de club de lectura también que esto ha sido nuevo y que la verdad que ha sido muy bonito claro como también hemos intervenido no sé si tal vez hay alguna pregunta corta o algún comentario sino yo sí que quería es importante que recordemos sobre todo que la próxima sesión se ha adelantado una semana que María Bastaros estará el 21 de abril y no el 28 como estaba anunciada y programada y eso es bastante importante que lo que lo tengáis en cuenta 21 de abril y porque queremos que nos sigáis acompañando siempre sabemos que estaréis y eso bueno igual cerramos si os parece o alguien querría decir algo tal vez aparte de que eres maravillosa que eso te lo vamos a decir 80 veces fuera pero nada pues Máfer eres colosal efectivamente Amparo Dávila yo creo que ha estado sobrevolando por aquí que estará inflada de alegría y nada darte las gracias y daros las gracias a todas por acompañarnos hasta el 21 de abril sed felices mientras tanto si podéis gracias gracias gracias